Eso es, quietecito ahí, bien, con las manos limpias, le sujetamos aquí, le limpiamos en las ciencias de atrás, por delante y en el fondo también, bien, ahora la boquita, y acá vamos, eso, listo, primer lado, ya, segundo, vamos, ahora la boquita, así, eso, ahí, ese es preciso esto, y listo, ahora ese lado que no puedo, por el lado de acá, a ver, ahora la boquita, ahí, ese es acá, ese es, buen chico, bien, ya acabo, ya acabo, ya está, acá vamos, bien. Entonces amigos, para finalizar el vídeo, les muestro cuatro maneras de, de limpiarle los dientes, sí, vamos a empezar por la derecha con el té verde, cuando no hay pasta de dientes, podemos comprar té verde, que también puede resultar bastante, bastante barato, se hace como una infusión, una vez que esté templado, yo normalmente lo guardo a la nevera, así tengo como para, para una semana entera de poder limpiarle los dientes, entonces simplemente se procedería a coger un, un trapito, una frenela, algo que esté, una telita limpia, una tela limpia, ya, y la vamos a destinar solo para limpiarle los dientes, se lo humedece bastante, bastante bien, ya, y se procede a limpiarle como han visto, como lo hice con el mío, bueno, cada uno puede coger un método distinto de poder abrirle los dientes, la boca para poder introducir las manos, los dedos sobre todo, y poder limpiarle los dientes, el té verde ayuda muchísimo a limpiar el sarro y la caries, evita bastante, ya, el segundo método, vamos hacia la izquierda, la pasta de dientes, hay bastantes marcas, se compra un cepillo o si no, un calzador de dedo como el que ven en la imagen, es el mismo proceso, justo como acaban de ver en el, en el vídeo, sí, lo que sí es, no hay que coger en exceso o pasta para poder ahorrar, ya, más allá a la izquierda tenemos el perejil, el perejil casi lo mismo que el té, se puede hacer una infusión con el perejil, tenerlo guardado en la nevera y del mismo proceso, pues, se empapa el, el trapito que destinamos para limpiarle los dientes y se procede a limpiarle los dientes, el perejil también ayuda bastante, también hay otro método con el mismo perejil que es el de ponerle en la comida picado, así tal cual, crudo como están, solo las hojas, se pica bastante, se le pone en la comida, pues, y esto en cuanto llega a la boca, el perejil ayuda a que los gérmenes y las bacterias mueren, y el otro método también que ayuda bastante a limpiar los dientes y el sarro sobre todo es darle de comer la manzana, la manzana ellos cuando la tienen en la boca no la tragan enseguida, tienden a masticarla, entonces ahí los dientes se van limpiando, es eso todo amigos, espero que les haya gustado, yo personalmente, para terminar, a mi perro le limpio cada dos días, como mucho cada tres, le limpio los dientes, eso es todo, gracias.